¿Qué es el testamento? Estamos nuevamente con usted, hablando de testamento. Doctor, entonces, cuando el testamento se hace, se interviene el testador. Hace nombramiento, designa a sus herederos. Pero también nombra a otra persona, ¿no? Una albacea. ¿Qué es una albacea? Yo creo que la albacea es el elemento más importante en el testamento. Porque va a ser el representante de la sucesión. La personalidad termina con la muerte. Se extingue con la muerte. Y nos encontramos con un problema en el íter en que se designa la albacea o acepta el albaceazgo y muere el testador. Los romanos llamaban herencia adyacente, cuando no había representación. Por eso el juez debe tomar medidas preventivas. La ley no establece disposiciones auxiliares, como aquella en que establece que el cónyuge tendrá administración de los bienes que tengan bajo su posesión en forma permanente. No está entregándolos ni trasladárselos a la albacea. Entonces, el albacea debe cuidar que esos bienes no se delapiden, que no se pierdan. Los que no se encuentran, tratar de localizarlos. Es decir, su labor es importantísima. No solamente representa la asociación, es el vigilante, es el administrador, es el custodio de todos los bienes, derechos y obligaciones que se van a deducir de esa herencia. A los herederos ausentes tienen que buscarlos, vigilar, que estén representados, etc. Es una labor que no es fácil. Y en caso del litigio de los bienes de la masa, él es el representante jurídico de la masa hereditaria. Pero además, además de esto, tiene la necesidad de aceptar el cargo y protestarlo para iniciar el complemento de sus funciones. El testador puede eximirlo de dar alguna garantía o si es heredero con la misma porción que le corresponde, puede asegurarlo, sobre todo en el caso en que tiene que manejar y administrar bienes personalmente. Por lo demás, el albacea puede ser general o especial o mancomunado. El general es el que es designado único y que se va a dar a la tarea de vigilar por herencia, de cumplir con los legados, de llevar a cabo el trámite del juicio sucesorio, que se divide en varias etapas. O sea, cumplir la voluntad. Cumplir la voluntad del testador, pero además con las obligaciones procesales que la propia ley le está imponiendo, como la de formular los inventarios de bienes y los abuelos de los mismos. Rendir cuentas de su administración, porque es una causa de revocación el que no lo haga, en caso de que no rinda cuentas de esa administración. Cuando hay muchos bienes o hay características especiales que establece el testador, puede haber más de un albacea. Uno que se dedica a la administración de los bienes, otro que se dedica a la custodia de algunos legados, otro que se dedica inclusive a la vigilancia judicial, etc. Puede ser que se deciden en un testamento a varios albaceas, pero que van a tomar el cargo en forma sucesiva. Es decir, una vez que el primero cumpla la temporalidad que se le haya designado, o deje de cumplir el cargo por alguna circunstancia, por muerte, por revocación, por suspensión, por cualquier razón, el que lo sigue asumirá el cargo. Y si este no pudiera, el que lo sigue, así en forma sucesiva. Y si ya no hubiera albaceas designados, será tomado entre los herederos el que ellos mismos, mediante una votación, elijan. Pero la regla general es que sea un solo albacea que se encargue de la sucesión, para evitar también conflictos entre los albaceas, que no siempre son sencillos de resolver. Y cuando suman comunados, es complicadísimo. Es complicado, complicadísimo, porque cuesta mucho trabajo que se pongan de acuerdo. La voluntad de poner de acuerdo, exacto. Y cuando hablamos de una pluralidad de opiniones, ya estamos hablando de conflictos. Exacto. Y si lo que no queremos es crear conflictos en una asociación, lo mejor es establecer muy claro qué va a ser albacea, y cuáles son sus obligaciones en caso de que sean dos o más, para que no se entorpezcan entre sí. Entonces, lo más conveniente sería una albacea, en caso de que se necesiten que sean sucesivos, nada más, en caso de que falte uno, pues se le esté por muerte, por incapacidad, cuando ya se abre el testamento. Entonces, esas serían sus sugerencias, ¿no?, realmente, para evitar también mayor conflicto. Y obviamente también de que esa voluntad que se plasmó en un testamento puede modificarse, revocarse, ¿y en qué manera? Desde luego. Como sabemos nosotros, nuestra voluntad, una vez que se ha trasladado un testamento, puede ser modificada por múltiples razones. Porque alguno de los herederos falleció, porque los bienes desaparecieron, porque se adquirieron nuevos bienes, porque hubo razones de carácter moral que nos impiden continuar con las mismas causas que provocaron el primer testamento, se puede formular otro. Al hacer otro testamento, automáticamente, el anterior, que había revocado, al inicio de esta charla hablamos que hay determinado cumplimiento de obligaciones que no se pierden aún cuando se revoca el testamento. Entrega, se expresamente establece la ley, que es el reconocimiento de hijos, que pueden hacerse a través del testamento. Es muy frecuente, sobre todo entre los padres, que por vergüenza se le oculta a la esposa el hecho de tener un hijo fuera del matrimonio anterior o durante él. Pero el testamento puede salvar, si no el pecado, si la posibilidad de que el hijo también tenga una porción de ser. Claro, claro, si los hijos no tienen la culpa de nada. Naturalmente. Entonces, en esa parte sí, pero en caso, por decir, sería en forma expresa, entonces, no quitando al niño, que no hubiese eso, pues se puede cambiar, modificar, si ya no quiero, cambian las condiciones y expresamente lo revoca. Y puede haber otro, si hace uno o no hace otro, sin el decir nada, se puede entender tácitamente que está revocado. O puede ser una revocación parcial. También. Decir, vengo a revocar la cláusula segunda de mi testamento. Ah, exacto. Y queda revocado. Entonces, en esa parte. Excelente. Y nos da seguridad porque el notario tiene la obligación de dar aviso al Archivo General de Notarías. Y los jueces y los notarios, en el momento que han hecho un juicio testamentario, deben recabar la información de la dirección sobre la existencia o no existencia de otro testamento. Claro, así es. Y ese es un principio de certeza para los herederos legatarios y para el propio testador o post-morte. Claro. Entonces, encontramos que tiene muchos beneficios. Ahorita los vamos a ver. Pero para distinguir. Entonces, ya vimos que se puede hacer un testamento para que la persona ahí ponga, plasme su voluntad de todo su patrimonio. Cuando no lo hace, se muere intestado. Entonces, ahí sí vienen los problemas con la familia, con la cónyuge, con los hijos, con los parientes. En fin, porque no hay voluntad. Y entonces, ahí la suple la ley. Entonces, tenemos el intestado, viene la sucesión legítima, que es donde se nos da una orden, ¿no?, que cómo van a ir heredando las partes. Por eso, a veces, ahí vienen los problemas. Yo cuidé a mamá, tú no la cuidaste, yo merezco más. Así es. Entre tantos problemas que se dan. A mí me quería más mi papá que a ti. Cosas que hemos visto yo como juez familiar, que no vimos. No, es totalmente real. Así es. Entonces, evitar todo eso. O sale por ahí alguien, ¿no? Y, pues, yo también tengo derecho. Y mientras, no, es así, pero mete juicio, en fin, se complica. Entonces, realmente, por eso son dos formas. La mejor es el testamento. Ponemos, plasmamos nuestra voluntad. Intestado, no dejé testamento, dejó. Aparte, mucha inseguridad, muchos problemas, hasta el rompimiento, como lo dije al principio, y quebranto de las relaciones familiares, tan triste que es eso. Entonces, licenciado, para ponderar, ¿qué beneficios encontramos con el testamento? Yo podría resumirlos en tres. El primero, seguridad. El segundo, certeza. Y el tercero, integridad. Seguridad de que el patrimonio que forjó durante toda su vida el testador no se pierda. Certeza de que va a ser transmitido a quienes él desea que se transmita. Quizá en la asociación legítima le pueda responder a todos sin merecerlo. En cambio, cuando él señaló aquí en incómodo y en qué circunstancias, está la certeza de que así va a ser y que se va a cumplir. Y la integridad. La integridad porque es un todo. No lo vamos a analizar parcialmente, no lo vamos a ver si lo hizo bien o lo hizo mal. No, no. Fue toda su voluntad plasmada en un título llamado testamento. Y que le va a dar a la sociedad no solamente un elemento de seguridad social, sino también jurídica y personal y de todas las características que podemos encontrar nosotros dentro de toda esa gama de problemas que pueden prestarse en la vida real. No, yo creo que podríamos agregarle además en caso de que esos beneficios, como decíamos, juicios innecesarios y desgastantes, económicos, la familia se descabraja, hay situaciones tan difíciles que yo creo que la familia como núcleo social debemos cuidarla. Y creo que ese es uno de los graves problemas que se dan. También por eso los señores ancianos, lo platicamos hace poco en un programa, los ancianitos cuando están jóvenes, padres tienen a sus hijos y dicen te voy a heredar en vida, que no es dicho así, pero lo utilizan y le dejan su casa. Con tanto esfuerzo hizo el padre, la madre, un patrimonio y de buena fe, de buena voluntad y por amor a los hijos se los entregan, distribuye. Tú en la parcelita o de aquí a acá ya ve que tenemos mucho en el campo que dejan un gran terreno, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú acá. Resulta que llegan ancianitos los padres que dan y los hijos los sacan de la casa, lo meten a un asilo y lo abandonan. Entonces es conveniente, creo que ese sería el mayor beneficio, escúchenos televidente, de hacer su testamento y deshacerse de sus cosas hasta que usted ya no esté y entonces ya está plasmada su voluntad, usted fallece y ya está distribuido todo. Porque desafortunadamente tenemos ese tipo de experiencias que lo hemos vivido. También son ingratos los hijos. Entonces, en esa parte. licenciado y notario, que es usted, doctor también, ¿me puede decir cuánto cuesta con este, ahorita, en este tiempo que está promoviéndose el testamento a nivel nacional? No es Oaxaca ni lo estoy promoviendo yo. Esto es a nivel nacional, a nivel estatal, en varios estados, porque es precisamente buscando eso. La certeza, la seguridad, lo que decía el doctor, la integridad, el evitar que la familia se deshaga y una serie de cosas. Entonces, ¿cuándo ahorita el que está en este mes? ¿Cuánto cuesta más o menos aproximadamente? Hubo un acuerdo en el Colegio de Notarios del Estado de Oaxaca en que se cobre la cantidad de mil quinientos pesos. Esto implica la hechura del testamento, los trámites que deben realizarse ante la dirección del canal de notarías hasta entregar su testimonio al interesado. Perfecto. Entonces, eso es lo que es. Sí, porque incluso decían reducir los costos de los honorarios y además ampliar el horario para que se pueda atender a esas clientes, no la gente que quiera hacer uso de ello. Y va a ser todo el mes, todos los notarios. Todos los notarios. Así que, cualquier notario, usted acuda al notario que usted desee que le tenga confianza. De todos modos, el doctor, el señor notario, denos su dirección, por favor. ¿Dónde está su notaría? La notaría la tenemos en la calle de Huerto de los Olivos, número 225, en fraccionamiento de las huertas entre la avenida Universidad y el Albacén Chedragui. Ahí me tienen a sus órdenes. ¿Algún teléfono para que hicieran cita porque también es muy conveniente? Con todo gusto, el teléfono es el 144-74-75. 7-5. Pues, señor televidente, señora televidente, como usted vio, tratamos el testamento, que esto es muy importante, como usted también ya vio en el desarrollo de esta charla. Entonces, yo le invito a que reflexione, a que piense, y si puede hacer, a veces gastamos más en otras cosas. Esto es importante. Yo no he hecho mi testamento y prometo ante ustedes que lo voy a hacer porque es necesario. no tenemos la vida comprada, no sabemos qué puede pasar al rato, mañana. Entonces, también tengo hijos, tengo esposo y quiero dejarlos protegidos y a su vez que ellos también hagan y plasmen su voluntad. Es todo por hoy. Muchas gracias y los espero en la próxima y se despide de ustedes la doctora Marilena Villa de Jarquín. Gracias. Hasta luego. Marilena Villa. Marilena Villa.